... Magnífica figura la que pudimos ver el viernes pasado en la serie de precios de Ebro Puleva. La compañía terminó la sesión con unas subidas del 2,42%, lo que nos hace pensar en la formación de un throwback a los 14,5 euros. Atentos que lo más normal es que veamos un ataque a los máximos del mes que presenta en los 15,21 euros. La superación de este nivel de precios nos confirmaría una formación alcista que podría llevar a los títulos del valor del IBEX 35 hasta el nivel de los 16 euros. Aunque los niveles de acumulación no son buenos, la rotura de la media de 200 sesiones nos hace ser optimistas para la evolución del valor en las próximas sesiones. No veremos una complicación de sus perspectivas técnicas del corto plazo, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 14,5. Último apoyo en la media superada de 200 sesiones.